Hola chicas, hoy vamos a aprender a hacer nuestro propio exfoliante corporal casero. El exfoliante nos ayudará a regenerar la piel, eliminar las células muertas y además nos ayuda a oxigenarla. Si a posteriori vamos a hacernos algún tratamiento, después de la exfoliación como anticelulítico, drenante, lo que sea, también nos ayudará a que los productos penetren mejor. Vamos a empezar con la primera combinación. Hay diferentes combinaciones, podemos utilizar la sal o el azúcar. Eso dependerá de la sensibilidad que tengamos en la piel o lo que necesitemos exfoliar, si hay zonas que son más rugosas o son más finas. Ahora vamos a utilizar el azúcar. Lo podemos mezclar con el gel de ducha. Yo utilizo este recipiente, que el recipiente es de Eroski, pero el líquido que hay dentro no me acuerdo ahora mismo de qué marca es. La cuestión es que siempre me guardo un recipiente ahí así, dosificador, y lo voy rellenando con geles que encuentro en el mercado que salen a cuenta, son baratos. De esta manera también ahorramos en gel, porque si no los botes grandes tienen el agujero muy grande y sale demasiada cantidad. Entonces lo que podemos hacer es poner una cantidad, un poquito de jamón de ducha y le añadiremos un poquito de azúcar o de sal, yo os digo. Hacemos la mezcla y añadimos la cantidad de azúcar o de gel que necesitemos, con el fin de que podamos repartirlo bien y que haga la acción exfoliante. Esto nos lo aplicaríamos por el cuerpo. Lo que podemos hacer también es hacer la mezcla previamente. Echar en un bol tipo este la cantidad de gel que vayamos a necesitar y echar la sal o el azúcar. Hacer la mezcla y aplicarla en el cuerpo. Otro exfoliante corporal que nos podemos hacer y que muchas chicas utilizan es mezclar la crema hidratante en un bol y también poniéndole sal o azúcar. Haces la mezcla y te la aplicas en el cuerpo. Para hacer ese tipo de mezcla necesitaremos alguna crema que sea un poco líquida. Por ejemplo, las mantecas estas corporales que a mí me encantan como manteca, para esto no nos servirían porque son demasiado espesas. Si buscamos además de exfoliación una buena hidratación, para mí la mejor combinación sería azúcar y aceite. Puede ser aceite de oliva, tipo este que es de aloe vera o aceite de almendras o cualquier otro aceite que sea hidratante y os guste. De todas maneras, yo este verano he estado utilizando esa combinación añadiendo de miel. Y la verdad es que me ha dejado la piel de maravilla. Me quedaba exfoliada, muy hidratada y además tenía una luminosidad especial. Yo de verdad que todas las combinaciones son buenas, dependerá de cada una. Probadlas todas y ya me contaréis, pero para mí la mejor es esta. Echamos un poco de azúcar. En este caso le pondré el aceite de oliva. Es un poquito más cara porque claro, ya hay que añadirle la miel, pero el resultado a mí me gusta muchísimo. Hemos echado un poquito más de miel y más azúcar hasta que obtengamos la textura que nos vaya mejor. Ya veis que además la miel le da un color que queda muy bonito. Y se nota el azúcar como va rascando la piel para exfoliarla y también como la miel y el aceite están hidratándola. No tiene nada que envidiar a cualquier otro exfoliante. Además es casero y todas estas combinaciones que os he estado diciendo se hacen con productos que tenemos en casa. Una vez nos hayamos exfoliado la piel, lo que tenemos que hacer es aclararla con agua tibia. Veréis que en este caso no nos hace falta ni poneros hidratantes después. Bueno, pues ya hemos visto diferentes combinaciones para exfoliarnos la piel en casa gastando muy poco dinero y con ingredientes que tenemos todas en casa. De todas maneras, el exfoliante más barato de todos, y ese no lo hemos comentado pero os lo voy a decir ahora, es la arena de la playa. Mezclando arena de la playa con agua conseguiremos el exfoliante más barato de todos los que existen en el mundo. Para cuando vamos de viaje y no llevamos los ingredientes para hacer la mezcla o cuando no tenemos tiempo, tenemos crisis o no tenemos ganas de hacer la mezclita esta, podemos utilizar exfoliantes que hay en el mercado, hay de todo tipo de olores, de todo tipo de precios y de marcas. El que yo tengo ahora mismo es uno de Bodyshop, porque es la marca que más me gusta en cuanto a exfoliantes y a mantecas. Me gusta porque es de los más espesos que conozco. Otras marcas que he probado son muy líquidos y no me da la sensación de que exfolían bien. Este es de limón dulce, huele muy bien a limón. Yo le noto también un fondo de olor de turrón de yema o algo así, una mezcla rara, pero huele de maravilla. Y como exfoliante funciona bien. Vale, pues hemos dicho que para después del exfoliante cualquier tratamiento que nos pongamos en la piel penetrará mejor, sea anticelulítico o lo que sea. Yo ahora mismo me estoy poniendo un gel drenante. Os lo comento porque lo dije ayer en Facebook y muchas me preguntasteis que gel drenante era, si funcionaba o no funcionaba. Bueno, pues es este. Es una crema salina drenante remodelante de botega verde. La compré en el último pedido en el que compré la anticelulítica de efecto ultra rápido. Y la cogí porque todo lo que ponía en la descripción, pues bueno, ninguna no se podía negar a comprarlo. Porque pone que remodela la silueta, tonifica, favorece el efecto drenante y contrasta la sensación de hinchazón. Es que yo suelo tener las piernas hinchadas por retención de líquidos, por eso también estuve buscando drenantes. Devolviendo la suavidad a la piel y un aspecto más tónico. Todo ello gracias a una fórmula realizada con principios activos, reacción reductora, remodeladora y estimulante. Pone también que día tras día las zonas tratadas aparecen como rediseñadas, afinadas, más tónicas y con el efecto de sentirse más bellas y ágiles. Tenía que cogerlo. Total, que lo empecé a usar ayer, así que opinión no os puedo dar todavía, pero como siempre os dejaré la opinión en la página. Y bueno, espero que este vídeo os sea de utilidad, que dejéis vuestro comentario abajo. Si habéis probado alguna vez una de estas combinaciones o si la vais a probar que contéis vuestra opinión, suscribiros al canal si os gusta el canal Ahorradoras. Si os ha gustado este vídeo, pinchad el me gusta. Y bueno, nada más. Que todas juntas a ahorrar. Un besito. Un besito.